Hay un dicho muy famoso que dice que el que busca encuentra, pero en este video te voy a suplicar que dejes de buscar. Finalmente pude descubrir cómo funciona todo y por eso quiero relevar ese secreto que muchas personas no son capaces de compartir. Así que te voy a dar un consejo y es mejor que apuntes y tomes nota. Quédate con quien te trate bien aunque tú seas un desastre. Quédate con quien te busca y quiere ser parte de tu día a día. Quédate con quien te escucha y quiere ser parte de tu vida. Quédate con quien te hace sentir bien contigo misma. Quédate con quien te reconstruya y quiera mejorarte. Al final, personas atractivas para el ojo hay muchas, pero quién es atractivo para el corazón. Eso es único. Así que elige bien. Te quiero dar estos consejos porque a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dado antes. Así que escucha bien porque estas palabras pueden terminar cambiándote la vida. Así que hazme un favor y deja de buscar. Buscando no vas a encontrar la respuesta. Él no te habla porque no le interesas. Te deja en visto porque le aburres. Te ignora porque hay alguien más. Entonces, ¿entiendes eso o sigo? No quieran a quien no te quiere y no busques a quien no te busca. Y sobre todo, no des todo por el que no da ni un centavo por ti. He aprendido que no existe la falta de tiempo. Existe la falta de interés. La vida es demasiado corta como para correr por alguien que ni siquiera camina por ti. No es necesario ir detrás cuando ellos saben dónde tú estás. Ellos conocen tu hogar y saben de tus misterios. Y aún así, no te buscan. Por eso no busques y permite que te encuentren. No busques algo que no te ofrecen. Pero tampoco te mendigues. Porque el amor y el cariño no se suplica. Esos son gestos que se tienen que dar de una forma natural. O sea, si antes él lo hacía y ahora no, lamento decirte que eso ya se acabó. No busques y vea que el viento se lleve lo innecesario de tu vida. Suelta. Evita que todo lo negativo reste espacio de todo lo positivo en tu vida. La vida me enseñó y aprendí a las malas que no es más fuerte el que más soporta, sino el que es más capaz de soltar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si no te trae alegría a tu vida, suelta. Si no te ilumina o te construye, suelta. Si permanece pero no crece, suelta. Si no brinda reconocimiento a tus talentos, suelta. Si no acaricia tu ser, suelta. Si no impulsa tu despegue, suelta. Si dice pero no hace, suelta. Si no hay un lugar en su vida para ti, suelta. Si por alguna razón intenta cambiarte, suelta. O si empieza a imponer el yo, suelta. Si simplemente no suma a tu vida, suelta. Si cuando falta no notas su ausencia, bueno, suelta. Si todo se reduce al físico, suelta. Si no demuestra con hechos lo que dice, suelta. Ahora, no busques ni vayas detrás de lo que no quieren darte. Suéltate y te aseguro que la caída va a ser mucho menos dolorosa que el dolor de mantenerte aferrado a lo que pudo ser, pero no es. Déjalo ir. Y si regresa, entonces ahí probablemente podrías preguntarte si es para ti o no. Pero siempre mantente abierta a la posibilidad de que sí te encuentren aquellas personas que quieran estar en tu vida de manera sana. Así que te recomiendo que no busques y permite que te encuentren. Ya que no es quien te espera, sino quien te busca. No es quien te quiere, es quien te cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestre. Así que no busques a quien no te busca y no quieras a quien no te quiera. Y mucho menos no des todo por el que no da ni un centavo por ti. Ahora te dejo con estas palabras para que te las tatúes en tu mente y en tu corazón. Nunca sabrás si tu pareja es fiel o no. Es más, nunca sabrás si te quiere de verdad o no. Nunca sabrás si te dice la verdad aún mirándote a los ojos. Solo debes de confiar. Y si algo sale mal, tu propio destino se encargará de demostrarte si aquella persona es la indicada para tu vida. Pero disfruta el momento que pueda brindarte. Y sincero no, al menos por el momento fuiste feliz y tú no fallaste. Por lo pronto espero que tomes mis consejos y dejes de buscar y permitas que te encuentren. Ya verás que la vida se encarga de poner todo en su lugar. Tú puedes. Al menos yo creo en ti. Paz y amor mi gente. ¡Suscríbete!